Queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este lunes de la séptima semana de Pascua, las lecturas nos hablan del poder transformador del Espíritu Santo y de la paz que Cristo nos ofrece frente a la adversidad. En la primera lectura de Hechos 19, 1, 8, encontramos a Pablo en Efeso, donde haya algunos discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos sólo habían experimentado el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Pablo les enseña que el bautismo de Juan era en preparación para la venida de Jesús, quien bautiza con el Espíritu Santo. Este encuentro nos recuerda la importancia de estar abiertos a la plenitud de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos empodera para hablar con valentía y profetizar, tal como lo hicieron los discípulos al recibir el Espíritu. El Salmo responsorial, Salmo 68, hace eco de este tema de empoderamiento. Es un canto de triunfo por la majestad de Dios y su cuidado por los oprimidos. Cantad a Dios, reinos de la tierra, proclamamos. Este Salmo nos invita a regocijarnos en la presencia de Dios y a recordar que Él es el defensor de las viudas y el Padre de los huérfanos. En nuestras propias vidas, estamos llamados a ser instrumentos del amor y cuidado de Dios por aquellos que están marginados. El Evangelio de Juan 16, 29-33 nos ofrece una profunda seguridad de parte del mismo Jesús. Él reconoce que llegará el momento en que sus discípulos serán dispersados y Él quedará solo. Sin embargo, no está verdaderamente solo, porque el Padre está con Él. Jesús comparte esto con nosotros para que podamos tener paz en Él. Reconoce que en el mundo tendremos problemas, pero nos anima a tener valor porque Él ha vencido al mundo. Mis queridos amigos, estas lecturas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia recepción del Espíritu Santo. ¿Hemos abrazado completamente al Espíritu en nuestras vidas? ¿Permitimos que el Espíritu nos guíe para hablar la verdad y defender la justicia? Además, estamos encontrando nuestra paz en Jesús, sabiendo que no importa las pruebas que enfrentemos, Él ha vencido al mundo. Oremos por la valentía de vivir nuestra fe con audacia, de cuidar a los necesitados y de encontrar nuestra paz en la victoria de Cristo. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y nos guíe en este camino de fe. Que Dios los bendiga a todos, y que lleven la paz de Cristo en sus corazones durante toda esta semana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!